El día que me estén sepultando la van a cantar todo mundo, espero que falten muchos años todavía. Fue durante las primeras horas de la mañana de este día 12 de diciembre que Vicente Fernández, ícono de la música regional en nuestro país, partió de este mundo a sus 81 años de edad. Ante este triste acontecimiento, ha circulado un video en redes sociales donde podemos ver al conocido, Charro de Buen Titán, compartir cuál sería su última voluntad en el videoclip, que ahora lo podemos encontrar por todas partes. Se aprecia a un joven Vicente Fernández junto con su hijo Alejandro Fernández. Ellos se encuentran en un concierto masivo. Luego de cantar algunas estrofas con el conocido potrillo, don Vicente Fernández da unas palabras bastante nostálgicas, las cuales estuvieron relacionadas con el día en el que él partiera de este mundo. Creo que el día que me estén sepultando la van a cantar todo mundo, en televisión o donde quiera. Es en este video donde el cantante declara cuál es su última voluntad. Él revela cuál es la melodía que quiere que todo el público cante ese día que él parta de este mundo. Vicente Fernández afirmó que la canción que quería era Volver, Volver. Obviamente en ese momento él dijo que esperaba vivir todavía bastantes años más, lo cual se hizo realidad hasta este día 12 de diciembre del 2021. Espero que falten muchos años todavía, pero este pedacito de canción para mí es muy especial. La pérdida de Vicente Fernández ocurrió después de que el conocido Charo de México pasara más de cuatro meses hospitalizado en un osocomio de Guadalajara. Él tuvo algunas complicaciones derivadas de una fuerte caída que tuvo en agosto en su mismo rancho. A través de las cuentas oficiales de Vicente Fernández se dio a conocer la triste noticia. En su cuenta de Instagram se puede leer el siguiente mensaje. En paz descanse, señor Vicente Fernández. Lamentamos comunicarle su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6.15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo. Gracias por seguir cantando. Rápidamente esta noticia conmocionó profundamente a sus millones de fanáticos, seguidores, artistas, colegas y sobre todo a su familia. De acuerdo con los reporteros que estuvieron en ese momento para recibir el parte médico de la familia del cantante, hijos y nietos del cantante llevaban un par de días reuniéndose en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, sitio donde el cantante partió de este mundo. Desde el pasado 9 de diciembre el estado de salud del artista estuvo bastante delicado. En esa fecha se reportaron algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva el pasado 1 de diciembre. Cabe señalar y recordar que Vicente Fernández se encontraba internado desde el pasado 9 de agosto de este mismo año. En días pasados, según algunos medios de comunicación, el estado de salud del cantante había estado delicado ya que supuestamente uno de sus pulmones había fallado. Esta información nunca fue confirmada por los miembros de la familia. Aún así, después de esto, Vicente Jr. confirmó que su papá sí se encontraba delicado. El hijo del charro de Buentintán frente a las cámaras de varios medios de comunicación afirmó que ahora más que nunca se necesitaba la oración de todo el mundo, ya que su padre sí se encontraba delicado. Desde el día 12 hasta el día de hoy, y seguramente por mucho, mucho tiempo, se han estado realizando homenajes para poder honrar la memoria de Vicente Fernández. Muchísimas de sus canciones están presentes en boca de todo el mundo. Y aunque él, en cuerpo, ya no se encuentre con nosotros, como Vicente Fernández dijo alguna vez, él sigue siendo el rey. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.